¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, todavía no, todavía les falté un poquito, pero sí, ya no falta mucho, acaba de quedar como menos de tres semanas para sus exámenes, sus evaluaciones, así que, pues mucho éxito, que les vaya muy bien. Esperemos que no, pues que no, que les vaya tal como esperan, ¿no? No, yo, pues igual ya estaría en la universidad, estaría posiblemente igual a pocas semanas de mi primer parcial del séptimo semestre de mi carrera. Del séptimo semestre, sí, sí, ya, séptimo semestre. Qué rápido se ha pasado el tiempo, la verdad. Según yo, no tiene mucho que estar en la universidad y ya. Séptimo semestre, qué fuerte. Pero, pues, a ver qué sucede, ¿no? Así que no, no se desanimen, ustedes échenle galleta. Y continúen dando, dando su mejor esfuerzo. Yo espero, pues, poder seguirles trayendo videos siempre que pueda, así, si en algún momento, pues, ya no puedo, pues, poder hacerse su video de, ah, pues, ya, la verdad, ya hasta ahí di, ya no tengo más tiempo, o por la razón que sea, poder decir, pues, no, no, no abandonarlo simplemente ya, sino poder despedirme bien. Espero nunca, pues, no llegue a pasar, ¿verdad? Pero, pues, quién sabe. Nunca se sabe qué puede pasar en el futuro. Pues, pues, hay que estar precavido. Que ya, pues, han, cuántos años se ha llevado el canal. Muchos, muchos han visto los videos, pero muy pocos se suscriben. Pues, pues, más que a los que siguen viendo los videos, sean suscritos, pues, no, no dejarlos abandonados. Que se agradece que después de tanto tiempo, pues, sigan aquí. Muchos todavía comentan, pues, comentan, ¿no? Así de, ah, buen video y demás. Que, la verdad, pues, muchas gracias. Va a crecer muy lento el canal, pero, pues, sin spam y, al parecer, pues, los que siguen, pues, se han mantenido. Viendo cada uno de los videos. Bueno, no, también, no todos los videos, ¿verdad? Pero, pues, sí, pues, de los que les interesan. Los videos que les interesan, pues, qué chido que les guste. Igual, pues, en, si en algún momento puedo, pues, traerles más review de, de algunas cositas, pues, las traeré. Bueno, review no, unboxing, porque, pues, la review creo que, pues, tendría que mostrar más mi cara y, como que el, el ver mis expresiones sobre, no sé. Sí, pues, más mi expresión de, de, sobre las cosas. Ya que sea más personal y, pues, en unboxing, pues, más que nada se trata sobre el, sobre el aparato, no tanto de mi opinión. Vamos a ver qué sale. Que esperemos ya, pues, ustedes saben que desde todo este tiempo, yo, eh, yo tuve nunca lo he monetizado. Igual, y este año, así que, sí que pueda, pero hasta, hasta ahorita, no. Siempre ha sido, pues, más que nada porque me gusta subir los videos. No, 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 realmente no tengo ninguna retribución económica de, del canal hasta ahorita. Estaría chido, pero, pues, si es de momento, pues, sigo nada más con, pues, no, así normal. Espero, pues, sí, este año poder, pues, tener más suscriptores, más vistas y que, sí, ya, pues, aunque sea un poquito. Así que para, para comer, ¿no? O para poder traerles, pues, así que, que, ah, unos audífonos y, ah, pues, este, este, este y este y así funcionan o, o se conectan bien con, actualmente, pues, yo no tengo un dispositivo Samsung que, entonces, pues, más que nada les podría hablar de la perspectiva de cómo funcionan con un, justamente con un Samsung, no con su teléfono propietario. Por ejemplo, si me dicen de unos audífonos Sony y se escuchan mejor en, en un teléfono Sony Xperia, pues, la verdad no se los podría, no les podría traer esa, esa perspectiva. Les podría decir, ah, pues, es un, son los audífonos Sony, se conectan a, al dispositivo Samsung, funcionan tal, tal y tal. Eh, con, más que nada con el protocolo LDAC, que es el que usa, no sé si, no estoy seguro si funciona del todo bien en, en los dispositivos Samsung. Me imagino que sí, pero, no, realmente no, no, me imagino que no sería lo mismo que escucharlo directamente en sus, en sus dispositivos. O los Huawei Free Bots con, 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 no es la misma experiencia tenerlo en tu dispositivo Huawei que con un, que con un dispositivo externo, ¿no? O ya sea Samsung, además. Entonces, pues, pues, que sería una revisión más que nada general, de su versión genérica, digámoslo así. Los códigos genéricos sin, sin hacer los códigos propietarios de cada una de las, de las creadoras de, de audífonos. Los nichos que podría ser con los propietarios serían con los de Samsung, porque, pues, obviamente es el dispositivo Samsung y, y el, los audífonos también, pues, ahí se podría ser con el código propietario que tienen de, de, de lossless, de, bueno, de sin pérdida, creo que es. Deja, no, no recuerdo cómo se llama el, el código de Samsung, pero supuestamente, supuestamente para tener audio en HD, en High Definition. Y, pero la verdad, hasta el momento no tiene el honor de probarlos, que son los Galaxy Buds 2, los que tienen ahorita. Muy posiblemente cuando cambie de audífonos inalámbricos va a ser cuando salgan a, eh, Wi-Fi, ahora ya. Bluetooth 6.0, muy posiblemente con los Galaxy Buds 3 Pro. Pero, ¿quién sabe? Por el momento sí no, no creo cambiarlos a los Buds 2 Pro, debido a que la, la mejora tampoco es tan, tan importante. Obviamente, si, si no tienen audífonos, si tienen, y quieren comprarse unos, pues, sí, comprense los, 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 los Buds 2 Pro, si tienen, si tienen dispositivos Samsung. No, no se van a comprar los uno, preferiblemente sí, comprense los dos. Pero si ya tienen los, los Buds Pro, los normales, no, no se compren los dos. La verdad, no, no es una mejora tan importante. O sea, si no tienes, si no tienes audífonos, cómprate los dos. Si ya tienes, espérate, yo digo que te esperes. Además, hasta que salgan los tres, a ver qué tal salen. Ya, si quieres comprarte los tres, yo en mi caso me esperaría hasta los tres Pro. Pero eso ya, pues, es decisión de, de cada quien. Pues sí, preferentemente con los, si tienes los, los Buds 1 Pro, no te compres los dos. No es tan, tanta la, la diferencia, se supone. Yo creo que la principal diferencia es, más que nada, la comodidad del tiempo que los puedes tener puestos. Te cansan menos. Si es para ti, si realmente eres alguien que los ocupa mucho, pues ya haces el salto. Si no, la verdad no, no hay motivos para que hagas el cambio. Si eres de que, ah, pues nada más quiero escuchar un ratito y así, pues no, no pasa nada, quédate todavía con los uno. Yo la verdad me voy a esperar hasta los, hasta los tres. Bueno, hasta que salga el Bluetooth 6.0 y la, y la, los, la versión Pro que, que tenga esa, esa versión de Bluetooth. Que de por sí ya, ahorita el 5.3, que es el que está actualmente, pues es bastante bueno. Pero, si todavía, pues, como que le falta. Para ciertas cositas, para, para, pues, tener el, el mejor audio, pues si todavía no. Y la, y principalmente lo veo yo que, pues si juego en, en el dispositivo y por eso también quisiera los audífonos. La latencia, pues si me es importante. Y todavía no es como que digamos que el Bluetooth 5.3 tenga la mejor latencia. O sea, ha mejorado mucho comparado con el 4. Pero todavía tiene un buen retraso. Pues esto, si no, si eres alguien de jugar, tampoco creo que sea muy conveniente que te compres unos audífonos inalámbricos actualmente. Aunque sean muy buenos, como que ya siguen teniendo un, siguen teniendo un retraso importante. Así que, mejor espera a que salga la siguiente versión de Bluetooth. La siguiente versión completa. O sea, no, 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 no 5.4. Bueno, igual no sé cómo vaya a venir el 5.4, pero yo prefería que, sí, hasta la 6. Que supuestamente ya está probando la versión 5.4, pero el salto grande es hasta la, la versión 6.0. Así que esto es nada más paciencia. Está, no sé, estaría, estaría interesante ver qué sacan después. Igual Wi-Fi, la versión, la siguiente versión de Wi-Fi, pues ya es la 7. Ya hay dispositivos, este año ya salieron dispositivos compatibles con esa versión. Aunque todavía no hay routers para Wi-Fi 7, pero, pues ya salieron los dispositivos. El siguiente año supongo que saldrán tanto iPhone, no sé si iPhone 15 de este año vaya a salir con Wi-Fi 7, no creo. Siento que va a ser hasta el iPhone 16 y en Samsung hasta el Samsung S24. Y, pues, todos los demás, igual que me imagino que todos los demás que salgan el siguiente año ya van a tener Wi-Fi 7 en gama alta. Gama media y gama baja, pues algunos Wi-Fi 7, todos se van a cargar Wi-Fi 6 y así nomás. Que, pues, es carito tener las últimas versiones de las cosas. ¡Corre, Fores, corre! Por si en Wi-Fi 6 ya hay muchos que ya, para muchas circunstancias ya es mejor que cableado. O sea, que cableado de un gigabyte. O sea, el categoría 5, categoría 5e, pues, obviamente es mucho mejor Wi-Fi 6. Categoría 6 también. A una distancia prudente, también si es una distancia muy larga, pues sí quédate cableado. Pero una distancia prudente, no sé, de a dos habitaciones. Si todavía que el categoría 6 y el categoría, todas las categorías 5, sí ya es mejor inalámbrico. Ya con categoría 7, y obviamente si tu router te da para soportar en categoría 7, pues, quédate también con el cable. O la distancia que ocupas, es que nada más puede ser, puedes mantener la velocidad con categoría 7, pues sí, igual quédate con el cable. Pues sí, vaya que hubo mucha mejora en el cambio de Wi-Fi 6 y más con Wi-Fi 6C. Ya no he probado del E, pero sí he probado del 6 y sí, sí hubo un buen cambio. Las que tenía cableadas ya están únicamente por Wi-Fi. No, primero voy a tomar agua. No, primero voy a tomar agua. No, primero voy a tomar agua. Sí, 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 cansa. La voz. Dejamos carbón. Más carbón. Tengo un montón de andecita. Graba. Dejamos aquí la graba. Graba. Más graba. Patoquines. Andecita pulida. En el momento voy a dejar esta otra vez aquí. Andecita. La diorita. La diorita normal la voy a dejar. También parte de la pulida. La pulida me la de quedo, la pulida me la quedo. Y esto de piedra lo voy a poner acá. Ya escuché los pantalones. Bajamos hasta aquí. Y creo que ya. Ah, la red son, la red son. Sí, sí, tengo que dejar la red son. Que vayas que está muy lejos, ¿eh? Porque ya hay cuantos capítulos llevamos justamente minando y todavía no hemos llegado al mismo portal de Lent. Que vosotros ya ni me acuerdo bien en qué coordenadas estaba. Tengo que ir en un... Creo que en el siguiente capítulo voy a ir caminando para recordarme en qué coordenadas estaba. Porque sí, ya ha pasado un buen rato desde que no me acuerdo. Corre, Fores, corre. Por cierto, algo que igual ya tiene que haber probado ha sido la versión de Xcloud de los juegos. Bueno, he probado poquito. Con 4G. En la ciudad de Pachuca, en el centro. Y funciona correctamente. Sin embargo, aún hay varias ciudades que ni siquiera el 4G... O sea, el 4G funciona muy mal. Muy, muy, muy mal. Entraría a Zacatecas. La ciudad de Zacatecas, a pesar de tener supuestamente señal 4G, hay muchos, 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 muchos puntos donde no da las velocidades que debe dar. Y funciona bastante, bastante mal. Aquí en Pachuca, la gran mayoría de la ciudad sí ya funciona bastante decente. Y es posible jugar a Xcloud con datos. Obviamente tienen que tener un buen plan de datos porque si no, se les va a ir. Si yo creo que se van a jugar y no ocupan tantas llamadas, usen una OMB. La que sea de su preferencia. Pero ocupen una OMB en vez de las operadoras tradicionales, así como IT&T o Telcel. Váyanse a una operadora virtual que les convence, que les agradece su plan de datos, si ocupan más datos que llamadas. Y pues ocúpela. Igual chequen qué OMB ocupan porque ya OMB es que nada más tienen contrato con Movistar, otros que nada más tienen contrato con Telcel, otros con IT&T. Hay unos que tienen con los tres. Entonces chequen qué OMB van a ocupar. Ahora, únicamente yo ocupo, o sea, no le estoy diciendo que se cambien, ¿verdad? Porque ya no gana nada ni nada así. Yo ocupo la OMB de Diri, Telecomunicaciones. Funciona bastante bien. Tiene bastante buena recepción. Y pues da una buena cantidad de datos. Actualmente ya es un poco cara, que son 400 pesos. Si quieres compartir datos, son 400 pesos por 40 gigabytes de datos. Así que si ustedes realmente quieren buscar una mejor opción, que sea más barata, que les ajuste mejor, o sea, ahí lo ven ustedes. La verdad les estoy diciendo que es la que yo ocupo, pero sí está un poco elevada de precio. Antes será más barata. Igual si hay una que a ustedes les guste, igual y me dicen, puede que igual esta yo me cambie, no sé. Así que ustedes prueben, ustedes prueben. Porque sí, ya los operadores tradicionales, la cantidad de datos que dan por lo que te cobran es muy bajito. O sea, puede ser unos 400 pesos, creo que me dan apenas 10 gigas de datos en... No, ni creo que ni 10 gigas me dan de datos, me dan como 8 gigas de datos en Telcel o en NT&T. Y pues la verdad ya es caro. Y luego me dan llamadas ilimitadas y pues la verdad ya no es como que las ocupe. Entonces sí, sí. Lo que sí es, si se van a cambiar a la operadora que ya les digo, tengan en cuenta que la... A pesar de que dicen que son llamadas ilimitadas, realmente son como 1500 minutos o algo así. Entonces, al mes. Entonces la verdad, si ocupan mucho el servicio de llamadas, no es para ustedes. Más que ya es para si ocupan más datos que llamadas. Necesito cual, se los digo. Y obviamente que su zona tenga buena cobertura. Si no van a tener sus datos, pero no... No, bueno, no los van a poder aprovechar, pues ya está complicado. Se supone que tiene cobertura en... Si tienes cobertura de alguna operadora, en Tiree, ya sea Telcel, Movistar o... O IT&T, la operadora virtual también, la que yo les digo, también tiene. Pero... Sí, tienen que checar que al menos una de esas tres funcione bien. También altanredes, ¿eh? También si alguno de... Por donde viven, tiene cobertura de altanredes, también funciona correctamente. Que ya... Que supuestamente está preparado para 5G, pero ya llevo un buen rato que no... A menos a mí no me parece que se conecte a una antena 5G. Y supuestamente donde estoy hoy actualmente, hay cobertura. Con 5G. ¡Ay, mira! Este es el caso de México, ¿eh? No sé en otros pisos, ¿qué tal están las operadoras virtuales? ¿Qué tal el precio que manejen? Y nada. De plano, fuera de México, desconozco... El estado de las operadoras virtuales. ¡No manches! ¿Qué pasa? Hay demasiado dolores. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma siempre tú. Perdón, es que mis luces nos pusieron esa canción y se me... Se me quedó. Igual hay algo también que tiene este... Que la operadora que les digo tiene un plan que se llama según plan... Plan ilimitado o plan vuela, algo así era. Y no, no es ilimitado. Son 50 GB de datos. Aunque diga ilimitado... O sea, datos ilimitados son 50 GB de datos. O sea, también es un resto, pero... Pero no sé venir con la finta y digan... Ah, ya tengo ilimitado y me va a dar para todo el mes. No. También mírense. O sea, no quieran hacer directos en Twitch o en YouTube. Y al mismo tiempo descargar cosas o jugar juegos en línea. Y pensar que les va a aguantar el mes. O sea, sí se acaba. Son 50 GB. Que sea, si le das un uso así como que para ver videos en internet. Jugar videojuegos en línea. O así, pues no deberías tener problema. Pero tampoco te va a servir para subir videos a YouTube todos los días. Nada más si te los vas a chitar en cortito. O sea, para ver videos, ver tus películas en HBO, Disney Plus. O sea, la plataforma que tú quieras. Pues te van a aguantar todo el mes. Te va a durar bien. Ya si quieres hacer directos o cosas así. Ya no, ya. Ya chafiaste. O subir desde datos, videos a YouTube. También ya. Te los vas a sacar, pero sí en FA. Les digo porque sí hay... He visto quienes han probado usarlo de esa manera. Y pues sí, no les rinde. Justamente cuando contratas el plan. No te indica que realmente tienes un límite de GB. Que son los 50. Nada más te dice ilimitado. Así que pues ahí tomen sus precauciones nada más. O sea, es muy bueno. Muy, muy buena operadora móvil. Pero así tomen sus precauciones ante las llamadas y el plan ilimitado. No es ilimitado. Son 50 GB. Y nada más con eso. Porque aunque luego te pones supuestamente que cuando te acabas en los planes de 40 GB. Supuestamente tienes 20 GB a la velocidad completa y 20 a la velocidad recibida. Yo la verdad no he visto cambio. He visto que funciona bien. Así que no se preocupen. Técnicamente sí tiene sus 40 GB bien. Así normal. Así que si la van a tener, aprovechenla. Disfrútenla. Si encuentran una mejor también. Aprovechen y disfrútenla. Lo bueno de los operadores virtuales es que pueden encontrar una que se les acomode justamente al uso que le van a dar. No está tan cerrado como con las operadoras tradicionales. Entonces ustedes denle, busquen y hagan buen uso. También, o sea, no porque yo se les recomiende. Digan que es la mejor. Además, ustedes tendrán sus propias necesidades y encuentran otra que les adapte mejor. Por ejemplo, no sé. Y aparte de eso, quieren apoyar a un YouTuber. Pueden usar, pues, Pichofon, que apoyan a Listo Comunica o... Hay otra que se llamaba Space, algo así. Que es, creo, de Kimberly Loaiza y Juan Basurita. No, no recuerdo cómo se llama, pero también hay YouTubers que tienen sus operadores. Que, pues, obviamente, una parte de las ganancias se van a ir para el YouTuber. Entonces, si quieren apoyar a esos YouTubers, busquen cuál es y úsenla. Si no les interesa el servicio, pues, busquen cuál es la operadora que les dé el servicio a ellos y ocúpela. O alguna que ustedes digan, no, pues, que no me convenció y prefiero usar otra, pues, usen la que sea de su agrado. Así que no, no se queden nada más con lo... Porque ya les recomendé la que les digo, o sea... Ya hay un mundo de opciones. Creo que el principal problema es justamente la cobertura. O sea, fuera de la que yo les digo, las demás, más que en el detalle es la cobertura. Pero también tienen sus alternativas, así que no se preocupen. Creo que igual una muy buena operadora que está haciendo es la de... La que pusieron de CFE, la de aquí en México, ¿eh? En México. Creo que tiene muy buen servicio o algo así, había escuchado. Yo no personalmente no la he probado. Pienso que el servicio es bastante bueno. Más que nada el detalle es conseguir la SIM. Ya que solamente está en ciertos pueblitos. Como ven, aquí ya empieza la generación de la nueva versión. El problema más que nada es con la tarjeta... Encontrar la tarjeta SIM. Poder comprarla. Pero dicen que fuera de eso es muy, muy buena operadora. Tiene muy buen precio. Funciona bien la cantidad de datos. No sé cuáles son los planes. La verdad desconozco cuántos gigas te da y... Y en qué consiste. Pero indican que está... Que es justo. O sea, que pagas justamente lo que... Pues lo que vas a ocupar. Disculpen, es que ya me dio un poquito de sueño. Voy a terminar de grabar este. Creo que me voy a descansar un ratito. ¿Te ves cómo va el tiempo? Se me fue. Se me fue el asunto. Se me vuela bien. Ah, no. Pues sí, ya vimos 25 metros. Así que por el momento... Aquí vamos a dejar el video. Así que muchas gracias por ver. Dale a like si te gustó. Si te gustó. Compra con tus amigos. Si me estás bien de Facebook. Pasa tu canal de YouTube. Si me estás bien de YouTube. Pasa tu canal de Facebook. Veme. Donde más te guste. Pasa tu plaza. Que te apetezca. Y nos vemos en este próximo video. Hasta luego. Y adiós.